Objetivo Líder Carismático Cairala, Sanona Guzmau, visita a Cairala, Nia Rátea, a tu husus tulu no matak malirinba beala sira, o de haraik na fati ni sindiak bania durante ni sejalao ni a peregrina saon iha mundu ne. Mas que fati nebe, a Cairala, Nia Rátea, iha bane, ni a distancia quase kilómetro nen, may ben dar beoan la centikolen, o de continua lau aento iha Rátea refere. Sanona Guzmau conta narancoinecido Cairala, may husus nia vo Cairala ma troca nianaran re Alessandre ba Cairala, sa iha nesan nianaran funu iha momentu nia asumi pasta nesan comandante pelotaun iha Ailaran. Iha momentu ne ba, Sanona Guzmau nia vo Cairala bolu nia, hodi haruka sanona takamatan, nu ne, nia vo Cairala hu nia rentos, hodi dehan, hahu bawain, o ba halofun hasori inimigo, o nianaran Cairala. Iha momentu ne, nia vo Cairala hateten ba sanana katak, onia naran idanebe de Alessandre troca o naran funu Cairala ne, sa iha salvano turun imi iha qualquer problema iha tempo funu hasoru inimigo. Iha nema katruazira ameasoro malu nia dehan, tambahau tunhu ao soldado sere mai patrulha, sere russo, sere turu comandante macanubá, cairala al comandante pelotaun, sere russo, nianaran Cairala, sere ru shire pura ter rauninara, como Guzmão, dirían, oh, haba-tene oni-ina, oni-ama, oni-avon-sira. Tambaí afuno, japonés, haba-tsubat-sira, e-si-gané. O jamikulia, dirían oné, agora, me alofuno, o akarak-maná, o akarak-maná, tomei-ama-táma-it-niráin, nemandidehan. O soit, tia, juzi-alessandriné, temba-né, maláiné, naran, iha, funulára, o iha, problema, a surinimigo, o bolo, o nepeyála, sida, sida, lakpinese, niduni, o hili, cairála, o cairálau. Akoñece sira, tiruluk moz, fununai, giteem portugués, fununhene, fununhenebá, o hanu-inhele, nidia, hanu-inlelazbá, niduma fu ouvi le, cairála, o nidu, kaktá, tia, hanemátam, niduulumai hào, nidia, rahu, agora, ba, funu, o nenara, cairála. Cuando llega el problema, tiró mal los enemigos, y el problema es el fuego, el fuego se conoce. Cuando llega el problema, tiró mal los enemigos, y el fuego se conoce. Cuando llega el problema, tiró mal los enemigos, y el fuego se conoce.